Esta mañana me he levantado, me tuve que entender fui dando vueltas por algún lado y me encontré la camisa de fuerza en el armario ya no me sentaba bien la pintura de guerra con colores renovados para vencer varios demonios me saludaron que ya no se te ve de ciertos miedos no me he librado ni me libraré que levante la mano al que le guste el pecado de verse en el espejo bien cuando venga la vida llorando cantarle que sabemos que somos gente valiente con una misión importante ser con la vida elegante y la vida va a ser contigo igual la vida va a ser contigo igual la vida va a ser contigo igual con las noticias decepcionado sé que nunca escucharé de los leones guillotinados con sus melenas de rey que el 99% sostiene al mango de la sartén y que la selva ya no es el más fuerte el que hace la ley por amuleto una trapa sueños y un graffiti en la pared de los deseos que estoy seguro que cumpliré con el dibujo de un corazón partió que late a todo tren no estando seguro de que si otra vez se parte no sabré coser sabiendo que somos gente valiente con una misión importante ser con la vida elegante y la vida va a ser contigo igual que somos gente valiente con una misión importante ser con la vida elegante y la vida va a ser contigo igual 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 y la vida va a ser contigo igual que钟is Gracias por ver el video.